saludo mi gente de activo mi uso y bueno aquí estábamos con un luchador señores uno que no para de trabajar es rey que para que lo que estamos actividad y marito bienvenido activo music actividad manito que los huevos y el rival en la casa que lo que vamos a comenzar un poquito con el inicio de tu carrera como iniciar la carrera de rey guevara mi carrera es larga si no vamos a eso vamos a concluir te voy a decir cómo fue que empezó que media de taca fue con una colaboración que se me dio con el alfa chimbala musicólogos y par de tigres se llamó por el sonido de la música ese tema fue mi primera colaboración cuando eso yo era dúo chin y la mancha luego pasa pasó un tiempo me volví solita y hice una colaboración que se llamó a nombre mío con el hilo chelso foco que ahí seguí creciendo hasta que ya hace un año hice papu el torre y me metí feo y no te deje meter chis ahí empezó ahí empezó todo ya ahí empezó ahí fue el verdadero boom ahí el color lo cogí ahí sí con el con el tema del chisí porque vimos una vez recuerdo cuando estábamos en la manada que tú sonaba ahí en eso en eso de espíritu esos tiempos tú sabes también ese tema se coló para acá para lo que el interior y y par de temitas uno ha trabajado tú estás claro ya ese tema de por torre fuiste invitado fuiste uno de los de los que estaba de los organizadores del principio claro si tú te fijas el primer el cual por torre el original tiene un millón y pico de view se pegó en diciembre de una vez o se tiró en diciembre en dos semanas estaba pegado que salen en ese tema mi hermanito blavirosa yordani chapa breo music este servidor el rey llevara luego en enero el tema estaba tan pegado que todos los tígeres querían montarse hasta se armó un chime se montó chimbala por di que chimbala escúchame se montó rochi por un lado bolín por un lado y se armó un bobo con ese tema con ese tema claro porque ese tema fue un himno tú te tú pones para puertorro en youtube y toda la provincia de aquí tienen una versión para puertorro barahona para puertorro que puerto plata para puertorro que sigo que se volvió un capeardo para que esté claro un capeardo se volvió eso fue un himno aquí ese tema se volvió un capeardo todo el mundo quería hacer ya una versión todo el mundo tú te buscas youtube y todo el mundo tiene una versión de ese disco todo el mundo ya luego viste ahí la química que hicieron ustedes entre la chapa del barrio entre el mismo blavirosa y tiraron el chip está en tu canal ese esa producción es tuya en realidad la idea del tema es mía pero tú sabes como ya habíamos pegado para puertorro lo tiré dijeron vamos a hacer otra colaboración en conjunto y yo le apoyo yo tengo esta idea le gusta todo esto dijeron la positiva vamos allá lo hicimos lo tiramos cuando el tema ya estaba pegado dijimos vamos a hacer un remy también para que el tema coba la fuerza y ahí se montó bulín se montó el fotel yo me el sé que el tonto que está aquí también ahora mismo y le dimos para afuera y fue un éxito el tema gracias a dios vemos que en tu carrera hay hay muchas colaboraciones ahora recientemente hiciste una con cherry scone estaba también ahí veo a haraca kiko a black boy veo también a como que se llama se me olvidó el nombre del fecho el fecho vemos el fecho que está trabajando duro también también está echado broma y háblame de este tema no porque tú sabes que gracias a dios ya como uno tiene el movimiento lo conocen todos los tígros no tiene el respeto ya los tígros no le tira y lo que le copian a uno de una vez yo hice llámese esa colaboración lo subí en el instagram le gustaron a los tígros me tiran por dientes lo que me quiero montar ese tema y le dimos y cuando viene un tema tuyo solo viene un par de temas bacanos ahora pero voy a salir con una colaboración que voy a dar los detalles después porque tú sabes una vaina que se está organizando para cuando salga empate es un running ni siquiera un dembow pero tengo par de tígros montados ahí y el vídeo lo hice estoy esperando que lo terminen para tirarlo y par de temas que vienen solo también que también tengo los vídeos hechos yo tengo todo organizado ya para salir nuevamente a romper vemos que ha hecho muchas colaboraciones con artistas dominicanos todavía no se ha acercado un extranjero a hacer un tema contigo real 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 cuando se iba a montar uno tigre de eso era cuando papu el toro que se iban a montar par de tigre allá incluso no no se iban a montar se montaron pero pasó un bobo con el productor que dj player o que si yo que es el mundo del diablo entonces por eso el tema se friso pero un papu el toro se montaron par de tigre de ella de puerto rico sí sí iba a salir un puerto rico versión versión puerto rico con los tigres de aquí wow sí 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 se grabó y de todo pero no salió ya que tú crees que le hace falta rey guevara para ya tomar el repunte de un artista ya a nivel me falta un temita solo pegar o tú entiendes porque por ejemplo aquí tenemos al colega mío el tonto ya pega un tema solo ya tú sabes el tonto tiene ya una carrera bacana ya porque pregunté más solo ya lo que tiene que seguir trabajando yo a mí me falta un temita solidales por ahí y temas solos tenemos parles propuestas por ahí que se llama al público con el que se coja le dimos por ahí viene firma ya o que lo que estamos trabajando tranquilo está en el flow que siempre me ha apoyado del día uno la canela que también es de abajo y saco de tigre hasta tú mismo me ha apoyado plataforma digital ya está a nivel organizado a través de spotify de itunes y todo eso es una plataforma digital youtube y está en el régimen de la casa y se consigue de una venta claro que ya estamos casi mundial entonces vamos a dar tus redes sociales ahí para que la gente ahí te siga la gente activo mío cáigame atrás el rey llevar en la casa por todos los lados y de él en para ya que estamos actividad que los huevos me aquí no hay fallo le llegó ya vamos a terminar con el tema del chile porque ándame el pedacito tuyo dice todo lo cojo a curi gracias azul un aguacero de booty la moña ya corta el buche todos los días peluche yo no hago estuche por eso no se me tiran de mago escuche y no te deje mete chico usted no corre yo soy la grasa yo soy el hachi la nota volando todos los días tirando dije que se está buscando y no te deje mete chiche es el flow bueno mi gente gracias aquí estuvimos con rey que para sintonicen hay activo mío si suscríbanse a nuestro canal de la y comenten aquí debajo esto es activo mío si no te deje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.